¡No! 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 ¡Esto va a ser! ¡No tenéis salida! ¿Queríais acción? ¡Aquí la tenéis! ¡A por la siguiente derrota! ¡Vale! ¡No! ¡Las primeras pilas sólo son para golpantes! ¡Es una norma de obligado cumplimiento! ¡No nos obligues a topar! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale. Tema ronda. ¡Empiece el evento final! ¡Vamos! 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 ¡Me cago en Dios! ...participar un sucio Gora. No tardará mucho en ser un Gora muerto ¡El reloj no se detiene! ¡Prepáraos para la diversión! ¡Lo hago! ¡De comienzo! ¡La sangría! ¡Misachadas no se permiten armas! Si se encuentra alguien con un arma, se convierte automáticamente en concursante ¡No, no, no! ¡Ya solo es cuestión de tiempo! ¡Ha superado la primera oleada! ¡Veamos hasta dónde consigue llegar! ¿Pueden hacer respawn? ¿Estamos aquí dentro? ¡Es hora de volver a la acción! ¡Ese es el espíritu de la arena! ¡Y ese es el espíritu de la arena! ¡Vale! ¡Suscríbete que tenemos otro baño de sangre en marcha! ¡Somos tres que militamos la siguiente ronda! ¡Suscríbete! Prefiero esto. ¡Suscríbete! Hace bastante más daño esta. Otra ronda que llega a su fin. ¡Muy bien, queridos! ¡Comienza la siguiente ronda! ¡Ale, ale! Si os aburrís es que no os dais lo suficiente. ¡Suscríbete! ¡Quiero ver ese dinero! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cúbreme! ¡Ya eres mío! ¡Cúbreme! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Eso no ha sido todo! ¡Aunerimos! ¡Es hora de volver a la carnicería! ¡Eso no que nos ocurre esto! ¡Y nos delicios! ¿Vale? ¡Que continúe en la matanza! Si alguien se cae a la arena, será considerado un nuevo concursante. ¡Mirad por donde quise! ¡Mirad por donde quise! ¡Mirad por donde quise! ¡Mirad por donde quise! ¡Compet telescope! ¡Suscríbete de nuevo! ¡Mirad por donde quise! Gracias a tu destreza para la caza. ¿Necesitáis dinero? ¿Creéis impresionar a alguien? ¡No se hagan la arena! ¡No se hagan la arena! ¡Uh! Un poco de suerte se gana. Un poco de suerte se gana. ¡No os lo pasáis bien! ¡Pues deberíais! ¡Ha muerto para vuestra diversión! ¡Ja ja 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 ja! ¡Liberad al desafío final! ¡Increíble! ¡El extranjero sigue vivo! ¿Me dan un bonus por pasarme esto? Porque si no me dan un bonus... Vale, sí. Hay bonus. Hay bonus. Si hay bonus, entonces sí que lo hago. ¡El mejor juego de Kiraz! ¡La muerte y la gloria se han venido! El bonus es más grande. ¡Si alguien realiza apuestas no oficiales! ¡Y para mi ex mujer! ¡Ja ja ja ja! ¡Suscríbete! ¡Gloria! ¡Está todo aquí! ¡En la arena! ¡La masacre empezará pronto! ¿Estáis preparados? ¡La espera terminó! ¡Empieza la balanza! ¡No os olvidéis de apostar! ¡Eso es lo que debería hacer cada otro mes! ¡Estamos en los últimos momentos del mundo! ¡La primera derrota no les puso demasiados problemas! ¡A por la siguiente derrota! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!